Hola chicas, les doy la más cordial bienvenida a una nueva pilase de Zumba espero que como siempre vengan con todas las pilas puesta, energía recaragada y con toda la actitud de pasarlo bien chicas, como siempre ustedes ya saben, tener a mano toalla y agua para hidratarse también les recuerdo chicas, para que vayan motivando a más gente que estos talleres son por parte de la Municipalidad de Hong Kong y la Oficina de Deportes, Juventud y Mujer Infancia van a llevar detalles chicas, cualquier cosa, cualquier duda pueden consultar, averiguar en las redes sociales de la Municipalidad chicas, que más me queda, como siempre les digo, quedate en casa, cuídate y si va a salir, toma las medidas necesarias para evitar el contagio y la propagación de este virus con esto chicas, comenzamos la clase del día de hoy, así y eso, suavecito atención mira, y me quedo y detrás al lado, ¿cierto? y y atención mira rápido ya, ahora, saloneo y y y último me quedo, me va y 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 último y y y y y y y arriba, vamos tirando musculatura asociada a la actividad y articulaciones, y, uno, y, avanzo, uno, uno, atrás, repito, advención, y, y vamos, y repito, y, advención, y, eso, progresivo, el calentamiento, arriba, advención, y, 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 subo, y va, repito, boom, y va, atención, y, y, tres, dos, uno, y, 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 yo lo que quiero es fiesta, y, mira, un, dos, boom, boom, y, eso, hay que ganar, y, mira, y, subo, boom, rodilla arriba, y, subo, último, aquí me quedo, mira, y, uno, dos, tres, cuatro, y, 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 uno, dos, uno, doble, sigo, doble, y, 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 taloneo, y, 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 y 2, mira sube sube, 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 sube 4, avanzo 1, 2, repito y último y seguimos 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 seguimos y seguimos y seguimos seguimos y 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 seguimos seguimos y 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 seguimos